¿Qué es la calle Ascuénaga? Lo que significa el canal, también estamos acercándonos a la gente y tratándole de darle algún tipo de asistencia social. Cuando los vecinos están contentos, también uno está contento. Yo creo que esas son las satisfacciones de quienes tienen la función pública y quienes tienen este tipo de responsabilidad. El mejorar su calidad de vida y que sean más felices y por supuesto eso también es lo que genera alegría a nosotros. Gracias. 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 Gracias.